Muy buenas a todos, aquí Saker comentando un nuevo video para este canal y estoy aquí con Luismi Play en un preguntas y respuestas. ¿Qué tal Luismi? Hola, muy buenas a todos, acá Luismi Play. Bueno, estoy con Saker Games. Oh madre, me hace oye mal. ¿Qué madre va a hacer una serie de preguntas? ¿Se escucha bien o no se escucha mal? No sé tío, este... Este, vamos aquí a estar preparando unas cosas por si se oye mal. Vamos a preguntarle unas preguntas y respuestas. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué te hizo ser youtuber? Pues en realidad no hay ningún youtuber en específico que me inspiró. Me inspiró fue todo el YouTube en general. Todas las personas que subían videos bien editados o con un buen contenido, pues yo dije, pues quiero subir videos, quiero ser como ellos. Y quiero algún día, pues, alcanzar a ser famoso. No tanto por la fama, sino por hacerlos entretener en mis videos. Eso es lo que yo quiero lograr en cada video mío y por eso fue que comencé en YouTube. Madre mía, Luismi, da un discurso largo. Madre mía. Este... Y bueno, ¿se se oye? ¿Qué? ¿Se te oye más hombre que cuando estás ahí con grabando normal? Este... ¿Qué se sintió llegar a los 100 subs? Pues para mí llegar a los 100 subs fue un gran paso, el primer gran paso que he dado ya que pues nunca esperé llegar a esa gran meta. Eh, yo cada vez que veo y veo que subo un suscriptor es una alegría realmente pues ver que subo uno, dos, tres suscriptores es bastante, pues, alegre para mí. Y al haber llegado a los 100 es una experiencia bastante bien o buena y pues quiero seguir, llegar hasta los 1000 y si puedo hasta mucho más lejos. Y bueno, hasta ahí sí. Eh, vamos a ver. Eh, espérate. Oh, aquí está, aquí está. ¿Por qué nunca has jugado los juegos del hambre? Ajá, pues, eh, muchas personas ya me han dicho que sí puedo grabar con ellos en los juegos del hambre. Pero en realidad yo no lo hago porque los servers aún no están muy estables, pues, como los de PC. Ahí están los juegos del hambre en Android, en Minecraft, pues, tiene todavía mucho bug. Y eso es lo que no me gusta. Y, por ejemplo, puede haber muchos errores que no nos podamos encontrar en una partida. Por eso es que no he grabado todavía en los Hunger Games, pero trataré algún día de grabar. Ya lo he intentado, pero he tenido algunos errores por el bug. Sí, muchos errores, me mato de una caída. Y eso que no me caía. Eh, vamos a ver. ¿Y si llegarías a los 1000 subs, qué harías? Sería una meta para ti, ¿no? Haría un, no sé, haría un video en especial, pero no ningún videojuego ni nada. Sino simplemente yo, pues, con la cámara normal, explicando todo, dándole las gracias a todos. Si llego a esa gran meta, que 1000 suscriptores es demasiado. Si te pones a pensar 1000 personas, eh, pues, es muchísimo. Es como un pueblo pequeño, en realidad. Es como si todo un pueblo me siguiera y me apoyara. Ojo, madre mía. Ahí están las preguntas del Bimiplay. Este, ¿por qué no has hecho un directo? ¿No sabes o no te, no, no, no te provoca? Eh, eh, pues, quisiera grabar un indirecto, pero no sé cómo quedaría. Eh, tendré que probar algún día, pero, eh, también, no, no sé. Es verdad. Tengo que mirar varios videos para, varios tutoriales para saber cómo lo hago, qué tengo que descargar. Y, pues, mi móvil o internet mío es bastante bueno. Entonces, yo creo que saldría bien. Entonces, tendría que ver videos para, para ver qué descargar para hacer un directo. ¿Por qué no grabas en PC? ¿Tu PC es muy mala o...? Mi PC... Sí, mi PC es demasiado mala. En realidad no sirvió para nada. Solamente la utilizo para subir los videos desde mi PC porque ahí es más fácil colocar los links de los canales o las descripciones. Que es mucho más fácil colocar desde ahí. Y ahí, desde ahí es mucho más fácil colocar las miniaturas. Vamos a ver. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 14 años. ¿Cumples? Eh, yo cumplo el 29 de julio de todos los años. Oh, madre mía. ¡Lol! ¡Lol! Este, naciste en Colombia, ¿no? Sí, sí, yo soy colombiano. Bueno, mi amigo Liz es colombiano, parcero. Y bueno, Luis, ¿qué es una pregunta que te gustaría? No, no, no. Si te... Que llegaras con Vegetta de frente, ¿qué le harías? ¿Serías niño rata? Pues... No, pues, eh... Yo no soy seguidor de Vegetta 777. Eh, probablemente he visto uno que otro video, ya que, pues, como es demasiado famoso, eh, pues, uno busca en YouTube normalmente, o YouTube, por ejemplo, coloca las miniaturas solamente colocadas en la página normal. Y, pues, me ha dado curiosidad, ya que al ser tan famoso y que todo el mundo habla de él, he visto uno que otro video, eh, no me llama mucho la atención, ya que sus videos son demasiado largos, pero uno que otro videos son buenos. Uh-huh, uh-huh. Eh, bueno, señores, Luis, el niño es racista. Nah, ya. ¿Qué pasa, Luis? Este, tuvimos que hacer un corte porque el video se había cortado, ¿verdad, Luis? Sí, se había cortado, que tro el puto video. Sí, 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 eso es gilipollas y se me cortó por error. Este, ¿qué estábamos preguntando? Pues, ¿qué me inspiró en YouTube? Ah, no, ya... LOL, eres gilipollas, ya te lo había preguntado, fue la primera. Este, ¿qué desearías para... Ok, ¿qué desearías para la paz mundial? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué desearías para la paz mundial? Sí, sí, tío. No, no sé. Pues, ¿cómo que no sabes? Que nadie se pelee, que no haya más. ¿No sabes? Ah, bueno, que se acabe la violencia. Que se acaben los haters, que se mueran todos ellos. Oh, madre, tío. Eh... Este... LOL, tío, este, me quedé sin respuesta. No sé tú, ¿qué quieres que te diga? No, pues, pues... Pero, 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 cuando usted, eh, pues, pues, me envió un mensaje, duraba, creo que 42 segundos, o un poco más, y, pues, terminaba, después de que usted me preguntó, ¿quién me hubiera inspirado a ser YouTuber? Oh, sí, 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 dime. Pues, entonces, la otra pregunta que usted me ha hecho, pues, vuelvo a decir, yo la vuelvo a responder. Oh, tío, sí, mmm, no la respondiste bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí y pues siempre nos hemos apoyado tambien oh lol tio eres muy amable con tu pedo este lol tío que te aaaah ya 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 te pregunté la de la pc si ajá esto si tu pc no fuera mala grabarías en pc y no en tele pues yo diría que a lo mejor si ya que en pc es mucho mejor pues los videojuegos y no van con tantos en cambio que en ser móvil hay muchos errores ya que pues el móvil hay mucha diferencia entre una pc y un móvil ya que en pc ya lleva bastante tiempo y pues ya los juegos van sin bug o sin ningún fallo, el tema es que juegos como agario o Minecraft Pocket Edition o Happy Wheels pues son juegos que todavía no estan completos si pues Happy Wheels no tiene este este el andro y tiene puros hay uno que se llama Flippy Wheels no? tu lo subiste no? si si asi Flippy Wheels Flippy Wheels este que juego no 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 que juego te encanta en la pc y en el móvil? que juego me encanta? que juego me encanta? pues empece el unico juego que puedo jugar seria agario y pues en mi celular juego bastante agario me entrataco mucho por ejemplo cuando se esta exportando un video me pongo a jugar agario cuando estoy un poco aburrido o cuando tengo tiempo libre me pongo a jugar agario pero cuando estoy en mi celular me pongo a jugar en mi Xbox ¿tienes Xbox? tienes PS4 tienes PS2 o tienes PS1 o PS3 Xbox 360 ok y que juegos te gustan de la Xbox? me gusta pues hasta ahora me ha parecido el mejor juego GTA 5 pero tambien hay otro que pues tiene mucha competencia que es ahorita el juego recien lanzado de Halo 5? como ver el mod de Halo 5 que es Halo Guardianes se dice Halo 5 pero se le dice Halo Guardianes creo que es no me acuerdo muy bien ¿no te gusta el Mortal Kombat 10? no nunca me gustan los juegos de Mortal Kombat excepto uno que se que hayas el lío para la Xbox normal que era un epon pues como gráfica de PS2 pero era eh Mortal Kombat pero con como decirlo con una plaza dimensional ¿Mortal Kombat 9? osea no es en Dolce como estos juegos de Mortal Kombat no, no es que son juegos que si no los canso pero si se que casi todos son en Dolce osea la pantalla esta recta ¿me entiendes? oh si tio este si estaria tu mamá bueno estes grabando un video y que y que y si tu mamá quiere grabar contigo ¿lo harias o cortarias el video? ehhh pues si mi mamá quisiera salir pues si llamaria mucho la atencion creo oh tio yo lo corto si pero si si mi mamá llega a no se a hacer alguna estupidez no se que pues se salga del tema de Youtube o hable de otra cosa pues si lo recortaria Luismi lava tus pantalones que? jajaja nada tio este que año de escuelas vas? de clase noveno grado noveno grado madre mía vamos a ver tio ehhh antes de llamar que te llamaras luismi play como te llamabas? ah si yo antes tenia otro nombre por defecto porque en Youtube me pedian mi nombre y mi apellido y pues yo era si normal luismiguel beltrán pero no sabes no 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 tío tío espérate luismiguel beltrán no luismiguel villar beltrán villamar creo que era no? villamizar jajaja ehhh vamos a ver porque nunca grabas agario si lo tienes en el movil ehhh pues hace bastante había subido agario pero estaba esperando que ahorita pues ya lo podre grabar ya que va sin bug como antes no pero va con no 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 tío pero va con un poquito de lag tío da mucho lag bug no tiene ahorita no a mi no me ha dado con lag no 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 pero bug no tiene lo ha mejorado hasta uno puede subir del nivel favorning ah pero ahorita va como un poquito de lag nada mas mmm pues a mi no me ha dado por el momento ningún lag o bugazo cuando he jugado jajaja pues a mi sí que es de mhm si tienes hermano o tienes hermano tpi o eres solo ehh ehhhh no ehh pues donde en mi casa pues starts to solo pero si tengo ehm familia en venezuela por parte de papá tengo varios hermanos y pues ellos ya tienen hijos y así que yo soy tío jajaja Ah, LOL tío, Luis tío, madre mía. LOL tío, como que me quedé sin respuesta, como que te he sacado, te he exprimido todo. Te ves igual que un amigo mío. Vamos a ver. ¿Eres negro o blanco? Ay, yo soy blanco, pues como la leche. ¿Moré? Sí, es grabar varios videos 2.0, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver. ¿Cuál es tu mejor amigo en Colombia? En Colombia, pues he tenido bastantes buenos amigos. Pues yo no diría que tengo mejores amigos, ya que pues yo soy muy amable con todos. Por ejemplo, yo tengo amigos aquí en el colegio, o tengo amigos aquí en la calle en la que vivo, o tengo amigos en cualquier lado. Tal cual así, pues soy muy amigable, y pues me hago muy buenos amigos, pero así en concreto, mejores amigos, pues... Ah. Que varios, pues Eduardo, o... Bueno, es que... No digo el nombre completo, tal, a lo mejor no quiere salir en el video. Entonces sería Eduardo, o pues... Espérate que me acuerdo, es que siempre le decimos Jaimico, pero se llamaba Jami, otro que es un gran amigo. Jaimico. Ah, LOL. Y si tuvieras un mejor amigo, ya que no lo tienes, harías el tag del mejor amigo? ¿El tag del mejor amigo? Sí. Pues... Sí, sí, sí lo haría. Pero mucho más adelante. Mucho más adelante, para no tengas más, o su... o... Cuando tus amigos quieran seguir, no le decís. Sí, para no tener más prescriptores para que... Eh... Pues... Tenga más... No sé... Bueno... Luis...